¡Ja, ja, ja, ja! Y si que no eres poder, ¿por qué no puedo salir del laberinto en el que entré buscándote a ti? Me queda grande la piel por haber dejado atrás un par de kilos de corazón y unos granitos de pan. Y dime tú, dime tú si lo hago bien o mal, dime tú, dime tú si lo hago bien o mal. Siempre en tu capasón, justo en medio de los dos, hace las veces de refugio pero en la lista de su cárcel. Me besé unilaterales, sus intentos de enseñarle lo que se convierte cuando no le tiene miedo a nadie. Es lo que se convierte cuando no le tiene miedo a nadie. Retrocederás ayer para dejar escapar. Cada minuto en el que se piensa en esa ciudad y los veranos se le amontonan desde las doce primaveras. Y siempre en tu capasón, justo en medio de los dos, hace las veces de refugio pero en la lista de su cárcel. Y siempre en tu capasón, justo en medio de los dos, hace las veces de refugio pero en la lista de su cárcel. Y siempre en tu capasón, justo en la lista de su cárcel. Y siempre en tu capasón, justo en medio de los dos, hace las veces de refugio pero en la lista de su cárcel. Y siempre en tu capasón, justo en medio de los dos, hace las veces de refugio pero en la lista de su cárcel. Muchas gracias. 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 Gracias.